Es una noche ordinaria, nada más Su ruido y su luz a ti me llevarán Luego el tiempo de los dos se frenó en ese cuarto Tienes orden, se quedó, siguen iguales Pero al mirar atrás tú y yo, hemos crecido un poco más Y detuviste la canción otra vez Que se repite tanto que ya me cansé Jamás cambiaste, oye no cambies No te irás porque tú sigues siendo igual Comenzamos a hablar para disimular Que aquello entre los dos era algo banal El reloj avanzó y el tiempo siguió su curso Junto con nuestro respirar de a poco Es una noche ordinaria, nada más Su ruido y su luz a ti me llevarán A bailar Es una noche ordinaria, nada más Contigo quiero danzar Tan muy consciente El color de tu piel y tu sonrisa Tan hermosa como ayer jamás cambiaste Oye no cambies, no podré ser tu mañana nunca más Cada que te miro a ti, un recuerdo vuelve a mí Un amor así anhela, un trago Que a ustedes te sanón, que te quede mi canción Quisiera estar de nuevo junto a ti Es una noche ordinaria, nada más Escucha mis latidos y te llevarán A bailar Es una noche ordinaria, nada más Contigo quiero danzar Una noche larga, tan inesperada Puede que la música acabe con yo Quédate conmigo, quiero tu cariño Me dará igual si mañana te gano Es una noche ordinaria, nada más Su ruido y su luz a ti me llevarán A bailar Es una noche ordinaria, nada más Ah, no, ah, mamá Espero que me veas como a nadie más Aun si tropezamos iremos juntos Es una noche ordinaria, nada más Contigo quiero danzar Es una noche ordinaria, nada más